Tienes el control Algo que me envuelve y me hace cautivo, que me calma y que me enciende La primera vez que me miré en tus ojos, supe que no había que ser un adivino Para comprender que el resto de mi vida, era indispensable vivirla contigo La primera vez que acaricié tu cuerpo, pude comprobar que existe el paraíso No hace falta darle vuelta al universo, solo basta con haberte conocido Tengo a ti tu lado el sentimiento, con tu nombre y apellido Y es que todo lo que tengo, es tuyo y ya no es mío Tienes algo que me tienta, que me vuelve adicto a tu forma de quererme La primera vez que me miré en tus ojos, supe que no había que ser un adivino Para comprender que el resto de mi vida, era indispensable vivirla contigo La primera vez que acaricié tu cuerpo, pude comprobar que existe el paraíso No hace falta darle vuelta al universo, solo basta con haberte conocido Indispensable como el agua eres tu Indispensable como el aire eres tu La primera vez que me miré en tus ojos, supe que no había que ser un adivino Para comprender que el resto de mi vida, era indispensable vivirla contigo La primera vez que acaricié tu cuerpo, pude comprobar que existe el paraíso No hace falta darle vuelta al universo, solo basta con haberte conocido La primera vez que me miré en tus ojos, supe que no había que ser un adivino Para comprender que el resto de mi vida, era indispensable vivirla contigo